Buen día para todos vamos a hacer el día de hoy una especie de cajita infantil para que puedan jugar los niños o simplemente algo de decorativo entonces voy a empezar acá como siempre y preparando mi lugar de trabajo y voy a crear algunas cosas que ya después miraremos como nos funcionan bien la idea principal es realizar una caja donde tenga figuras de animales y que éstas se puedan extraer para la cajita vamos a empezar voy a hacerla no voy a controlar de momento la la escala simplemente después miraremos al final cuál es la escala aunque este tamaño tiene 5 está en pulgadas tiene 14 centímetros de largo es un poco grande voy a dejarla algo muy pequeñita voy a dejarla de 10 de largo algo así de ancho perdón este es el largo de la de la caja y el alto ya controlaremos otras cosas control q para convertir a curvas acá no importa dónde inclusive lo voy a dejar un poquito más atrás creamos un nodo con la tecla más del numérico el teclado numérico y aquí voy a empezar a hacer una forma de casa no quiero que sea muy proporcional simplemente quiero que sea algo diferente esa será mi forma principal de la cajita que es una cajita en forma de casa quizá esté muy puntuda esto de acá será una puerta y este elemento será fijo entonces miremos cómo vamos a hacer la puerta para acá simplemente voy a trabajar con un material de 3 milímetros entonces por acá voy a hacer tres por tres como siempre para guiarme como voy a probar algunas cosas quizá haga algo y tenga que borrarlo no necesariamente de una vez me va a quedar como pienso al duplicar acá siempre me gusta en ceros esto lo puedo dejar personalizado para que ya nunca más me vuelva a solicitar estos cambios pero me gusta dejarlo así porque cada curso es algo nuevo para alguien entonces es bueno que esas personas sepan cómo se maneja todo eso como estrés de alto bueno aquí no justifica así ya tenemos controlado nuestro alto de ancho voy a dejarlo un poco más normalmente no me gusta que quede tan ancho que voy a dejarlo de 6 esta lo voy a retirar de momento listo control de y voy a dejarlo esto va a ser más a ojo que otra cosa así aquí lo estoy haciendo proporcionalmente como realmente lo veo así empleo por aquí tendríamos otros dos elementos de estos mismos en esta parte para rotarlo si se fijan lo podemos hacer así pero empezamos como a no tenerlo bien claro entonces hacemos lo siguiente cogemos esto que es el centro lo colocamos acá y ahora si lo rotamos y si se fijan ya va a quedar perfecto con respecto a algo que yo algún elemento que yo tenga acá en esta parte del tejado son dos en esta parte del tejado son dos entonces vamos a dejar dos igual esto no necesita medidas solamente es que después ya nos coincidan pero de momento la medida real es algo que yo estoy acomodando a simplemente la vista acomodando a simplemente la vista bueno así está bien por este lado no va asegurado porque es una tapa entonces por acá está bien por acá está bien por acá nos falta noventa grados noventa grados voy a dejar dos para arriba voy a dejar dos acá así aquí y por este lado voy a dejar uno solo que sería algo así quizá deje dos pequeños sí prefiero dejar dos pequeños para que tenga un poco más de agarre por este lado ya que no le voy a colocar pegante ni nada de eso simplemente que se sujete solo entonces con dos agarres ya es mucho mejor así inclusive podemos jugar acá si uno quiere dejarle más elementos para que decorar no se quede mejor sujeto dejarle elementos grandes elementos pequeños podría ser algo así inclusive vamos a hacerlo para ver cómo nos queda lo mismo lo voy a dejar a ojo no estoy midiendo aquí nada proporcional no estoy midiendo aquí nada proporcional no necesito ninguna ahí estamos muy bien voy a duplicar dos de estas las voy a dejar por fuera y en estas caras ya voy a empezar a trabajar empezar a trabajar es me refiero a chivo oprimido selecciono estas dos y las voy a soldar que quiere una sola figura acá va a ser lo contrario a este le voy a restar estos elementos que van a ser huecos entonces es por acá ops no era ahí me equivoqué es acá el siguiente podemos escoger un elemento o más de uno y va a funcionar entonces puedo hacer algo como esto chivo oprimido no me dejo así a ver acá estoy escogiendo mal algo no funciona no está bien no deben estar bien empalmados o miremos a ver uno por aquí uno por uno a veces en grupo no funciona pero miremos si estoy cometiendo algún error bueno acá está funcionando aquí ya no le gusta entonces nada tocó hacerlo individualmente aquí debe estar el error si por acá está el error este no nos está dejando por algún motivo seguramente no estaba bien ubicado miremos a ver no ahora sí algunos están para un lado otros para otro pero ese debe ser el inconveniente miremos a ver qué pasa acá no tampoco debe haber otro que no está funcionando bien mal entonces entonces en teoría estos pequeños que fue los últimos que puse debieran funcionar con este no tampoco bien bien definitivamente tocó uno por uno que algo no están intercalados y no sé en este momento cuál es cuál pero bueno ya acabamos este otro que estaba invertido si no es esta opción de atrás entonces de adelante listo pero ya tenemos nuestra figura vamos a guardar esto entonces aquí se va a llamar box animals box animals porque tiene que ver con animalitos entonces listo tenemos esta cajita este lado de la cajita serán dos lados más la base voy a hacer la base de una vez con respecto a esta medida voy a hacer la que quede algo así una medida exacta de 65 para que nos quede con medidas no tan no tan raras entonces vamos a duplicar esto de acá porque estas dos piezas deben acoplarse entonces hacemos lo siguiente por acá tenía una de 3 milímetros simplemente la pongo como referencia bajo una línea guía hasta acá la quito y ya está ahora esta parte miremos lo que pasa acá esta parte es un hueco eso quiere decir que podemos hacer lo siguiente desde este punto miremos los de cerca voy a arrastrar este nodo mentiras no lo pude coger vamos a ver vamos a ver algo no anda bien aquí si ya de este nodo lo voy a arrastrar con la tecla control oprimido para que no se mueva hacia ningún otro lado mira se mueve ortogonalmente y acá quedo eso lo voy a hacer con todos estos elementos para identificar dónde van a ir los cortes en pocas palabras esto debía haberlo hecho desde antes de borrar la sección anterior porque ahorita aquí casi que me va a tocar hacer esto me tocó hacerlos de nuevo por no haberlos dejado de esta parte pero bueno no hay problema acá lo mismo duplicamos control de ella me van a quedar exactamente encima porque los hice iguales cojo esto de acá lo seleccionó todos seleccionó esto con la tecla control acá y ya está entonces esto mismo va a ir acá y en la parte inferior control quedará así empecemos por acá dejemos una de estas libre porque la necesito más tarde miremos cómo nos va ahora a esta le vamos a recortar todas estas no mentiras es lo contrario ahora aquí va a funcionar de la siguiente manera voy a hacerlo de otra manera que sería esta normalmente yo siempre trabajo con esta línea pero voy a utilizarla por línea miremos por qué entonces quiero hacer este borde así simplemente lo voy a redibujar en el caso anterior lo que hice fue recortar aquí lo que voy a hacer es redibujar y después borro los elementos que sobran es solamente como por ver otra forma de hacer las cosas realmente en esto hay muchas formas de hacer las cosas todo depende de de quién las haga aquí no me da la opción de moverme no no entonces dejémoslo ahí enter me quedaron faltando algunos elementos acá y ya está bueno acá este lo borró acá voy a borrar este nodo quedaron ya soldados pero ahora sí entonces podemos hacer esto borramos todo lo que había debajo ups mentiras menos la línea entonces cogemos desde por acá y listo esta figurita ya miramos como la arreglamos entonces podemos hacer lo siguiente esto borramos también realmente no lo necesito voy a duplicar esta de acá esa no está control de espejo en vertical y por aquí control bien esta línea voy a hacerla hasta acá que se pase a una referencia de la línea guía también entonces ahora sí hasta acá bien la parte inferior exactamente lo mismo hasta acá bien pero eso hay que borrar entonces control qs cuadrado control q para convertir a curvas esto de acá lo separamos acá borramos y por este lado quedaron una línea y por este hacemos exactamente lo mismo y borramos esa será la base de momento la base esta línea la pude haber dibujado inclusive hubiera sido más rápido pero bueno son muchas cosas que uno a veces hace mecánicamente entonces esta es la base de la caja la base no tiene nada simplemente así y por este lado vamos a hacer las tapas del frente y la de atrás entonces habíamos dicho que esto tenía de largo 10 y de frente va a tener 59 no mentiras 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 no es 59 esto no lo hice bien hasta acá 65 entonces esta medida de 65 va a ser la medida que yo voy a controlar acá va a ir algo no la hice al revés empiezo por acá y de largo debe tener 65 creo que sé muchas cosas esto es basura lista esta es la tapita del frente esta tapita tiene que coincidir con esto de acá entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a dejarlo ahí control así voy a redibujarla rápidamente acá no son muchas y creo que la forma más rápido de hacerlo listo siempre me queda esta la borramos listo por acá ya estaría voy a mover esto de acá recuerden para que le rinda el desplazamiento acá configuración de la regla y aquí le doy con 30 ok chip y con las flechas ahora se mueve súper rápido listo esto lo duplico control de espejo en horizontal vamos a llevar esto control acá otra forma sería borrar eso y hacer simplemente una línea de este punto a este punto por acá lo mismo y se acabó esa es la parte del frente pero debemos tener en cuenta algo borramos esta borramos esta ahora nos falta la parte de abajo la tapa aquí va a ir asegurada acá o sea por acá simplemente es colocar estas formas lógico que deben quedar 3 milímetros por acá de resto no importa lo largo 90 estas formas las pongo acá voy a duplicarlas de una vez las dos control D quiero así no inclusive solamente va a ser así esta la voy a mover un poco más acá está un poco más allá lo estoy haciendo sin ninguna medida algo así entonces esto de acá de nuevo puedo hacerlo con la polilínea o puedo recortarlo entonces ya no lo podría recortar porque esto es solamente dos líneas es más fácil crear con la polilínea esto siempre me ha gustado redibujar las cosas entonces no se ya es costumbre pero cada cual mirará como como optimiza su forma de trabajar listo si nos damos cuenta al sacar esto bueno aquí cometí un error porque me queda una encima de la otra miremos qué pasa quedaron pegadas pero no importa la vamos a romper acá esta llega hasta acá esta se borra ahí por aquí debajo hay otra línea que no es esta lo que es estas figuritas borramos al lado derecho bueno esta línea de acá ya me está estorbando ya no la necesito borremos este pedazo al lado derecho es lo mismo control de espejo en horizontal y aquí exactamente en ese punto ya tendríamos eso ahí de acá necesito solamente una de esas partes entonces miremos miremos esto va a ir les indicó acá así bueno bien bien ubicada pero realmente se va a unir acá entonces acá es 270 grados en pocas palabras esto se va a unir con esto de acá hacemos esto fácil simplemente bueno borremos el cuadrito 3x3 esto va por acá solamente es mi referencia de la línea guía ya lo puedo prácticamente borrar esto lo duplico y así realmente esto ya lo puedo quitar de acá esto va a encajar en toda esta posición y listo ya tendríamos listo esto nos va a coincidir con esta parte y lógicamente con la base entonces esto va lineal ahí está bien esta es la base esta es una tapa esta es la otra van de la misma forma lo único es que esta la voy a invertir porque para que el corte quede hecho por el mismo lado por fuera por fuera por fuera pero ya miraremos que pasa si no coincide acá ya lo habíamos hecho que coincidiera entonces no hay ningún problema nos falta esta pieza de acá y ya casi tendríamos lista nuestra caja para esta pieza lo que yo voy a hacer es lo siguiente primero agua acá agua acá eso lo pude haber hecho con una línea guía que se pueden hacer en diagonal pero es para tener esta referencia entonces hay una lámina al respaldo que me va a hacer algo como esto de ancho sabemos que tiene 3 listo y de que ahora sí aquí no debe darnos nada más para que nos quede exactamente esta láminita que acaba de hacer es para lo siguiente entonces esto es lo que tiene de alto por el otro lado tiene yo que le había puesto 10 pero son 3 pero son 10 no mentiras cuánto le dejamos a esta porque es exactamente la misma que esta a ver ya lo olvidé simplemente volvemos a medirlo acá de 6.5 entonces esta es exactamente lo mismo de 6.5 o sea 65 milímetros ahí mucho mejor esta línea ya la podemos borrar solamente era para ver que no me saliera de acá pero va por dentro entonces no fue necesario esto duplicamos control de voy a borrarle muchos elementos acá no importa no importa no importa por acá va roto sacamos borramos y dejémosla hasta ahí entonces esto va a coincidir acá y ya estaría por el otro lado se duplica exactamente lo mismo control de se hace un espejo se lleva hasta allá con la tecla control para que se vaya derecho esto control que borramos simplemente hacemos acá una línea por este lado hacemos lo mismo y ya está la parte de atrás lógicamente la parte de atrás debe tener esto mismo para que coincida con esta parte de la etapa en pocas palabras voy a duplicar esto control de esto va a ser la parte de abajo entonces en 0 no 90 90 90 sí pero debe quedar reflejada así miremos a ver creo que me equivoqué a ver a ver a ver esta es la original debe quedar así si me había equivocado 270 se está desplazando ya 3 milímetros y si no pues lo mueven que coincida acá listo realmente deben quedar así en la parte inferior en la superior no va nada esta línea se elimina estas se mueven desplazamos acá también la desplazamos acá 4 para ver todo el panorama control de si grabamos y ahora ya tenemos todas nuestras muros digámoslo así de esa cajita que es una casa ahora vamos a hacer las tejas o el tejado para ello tenemos una caja estamos trabajando con un techo de 65 de ancho por lo que nos dé esta figura bueno para el tejado tenemos una línea perdón un techo de 65 voy a dejarlo de 75 para que me queden de a 5 milímetros al otro lado de 60 a ver como nos va en teoría miremos en teoría lo que quiero es si estaría más o menos bien hasta acá listo lo que quiero es dejar este tejado que sea modular que sea que se pueda romper porque aquí van a ir otros dos elementos estos hay dos miremos a ver si con dos es suficiente creo que no creo que no porque necesito que me asegure un poco mejor y dos elementos van a ser muy pobres entonces simplemente voy a dejar otro de 3 por 3 para que me ayude a controlar y a sostener ya que necesito romper ese tejado entonces hagámosle acá hagamos acá lo mismo de siempre rotamos algo no quedó bien rotado ahora sí voy a hacerle otros dos soporticos porque lo necesito así estaría mucho mejor entonces a esta le voy a romper a ver le voy a soldar esta más esta bien por acá está perfecto bueno en el tejo en el tejo no en el techo en el techo esto lo debo duplicar miremos miremos porque esta es la guía que me sirve para poder controlar el ensamble acá acerquémonos así listo esto lo vamos a romper y a borrar un poco de elementos que no necesito como son todos estos no lo necesito este tampoco acá lo rompemos borramos este no amor del que no era borramos este de acá ahora sí acá me quedo ya perfecto acá quedó bien listo hay que tener en cuenta una cosa y en la siguiente yo aquí le deje un margen de 5 milímetros de gine había indicado que era un margen de 5 milímetros entonces es así 5 quiere decir que esto de acá se debe desplazar esos 5 milímetros en pocas palabras esta figura son solo huecos realmente aquí no va a ir esto va a ir así este de acá a ver a ver cómo hacemos que nos quede mejor este de acá lo rompemos y este lo vamos a asegurar al siguiente voy a dejarlos abiertos y ya los ya los ubico porque en el tejado son solo los huecos esto borramos acá ahora sí podemos sellar esto bien bien y bien esos huecos se repiten exactamente a los mismos 5 milímetros de acá borramos la línea guía control de y nos llevamos uno de estos con control oprimido hasta acá miremos a ver si quedó bien de acá hasta acá la medida debe ser exactamente de 56 esa medida debe ser esta misma de acá que es 65 entonces algo no está quedando muy bien que digamos pero es muy fácil 65 65 es así estoy acá a la mitad del punto point ahí quedaría muy bien esto de acá control y control y control quedó a 65 ahora sí perfecto listo ese es mi tejado ese tiene alguna variación pequeña que ya les indico cómo va ahora esta parte creo que a veces se va a entender hasta el final pero bueno tengo que hacer una laminita acá que también tiene 65 en teoría tiene 65 de ancho pero como cada lámina tiene 3 milímetros le voy a restar de a 3 porque va a ir incrustada en dos partecitas entonces sería 65 le voy a restar 6 tendríamos 59 tendríamos 59 podemos hacerlo a ver a ver a ver a ver a ver dejemos los 65 más bien le colocó aquí soportes soportes puede ser uno acá vamos a dejarlo abajo un soporte acá miremos que tan arriba miremos que tan arriba dejémoslo así para que asegure muy bien pero necesito primero una referencia acá a ver cómo vamos voy a dejarlo acá voy a dejarlo acá así así esto va a asegurar por acá si definitivamente debe ir arriba para que asegure por acá para que encaje dejémoslo así por el otro lado ahorita hacemos exactamente lo mismo estaría bien pero aquí viene algo interesante que es en la parte superior entonces material de 3 a ver a ver a ver qué pasa acá bueno para el otro la otra parte del techo se supone que aquí el techo va a llegar esta sección llega de aquí para allá exacto entonces para la otra parte debe tener exactamente lo mismo control de duplicamos esta pero de largo vamos a ver qué tanto de largo si no está bien porque debe llegar aproximadamente hasta por acá entonces a ver a ver tiene 60 yo diría que de un 100 probemos realmente debo medir pero no 100 no 90 90 vamos a ver cómo se ve qué queda muy largo que tenemos de 15 sería de 85 y si ya me gusta más 85 listo aquí lo único que vamos a hacer es unas bisagras o sea que este elemento no tiene absolutamente nada más por ahí a ver analizamos una cosa se supone que en teoría vamos a hacer lo siguiente yo va a tener acá esto es para que identifiquemos que es lo que pretendemos hacer voy a tener aquí un elemento que es este que es como se ve del lado la tapa bueno un poco más corta pero realmente eso no importa entonces acá en esta posición debe haber una pieza simplemente que me va a hacer algo que es que en un momento veremos por acá por acá 3 milímetros por 3 es simplemente un eje de rotación que voy a hacer entonces miremos a ver vamos a ponerlo por acá este eje de rotación me lo va a dar esta figura quiere decir que aquí va a haber un eje de rotación exactamente o tal como se ve ahí para ello, bueno, coloquémoslo bien porque está a ver cómo hacemos, cómo hacemos, bueno esto es solamente de observación eso quiere decir que por este lado debe haber los 3 milímetros aquí así por acá de esta manera entonces en los costados se supone que mi cajita tiene en el extremo de ancho dijimos que tenía 65 de extremo a extremo o sea de acá a acá tiene 65 correcto, entonces ese 65 lo voy a controlar porque es la medida donde deben ir estos soportes que son las bisagras a ver, lo vamos a colocar en toda la mitad a ver, lo vamos a colocar en toda la mitad midpoint acá solo es por la referencia, o sea que no hay problema acá listo, esto lo borramos, 65 eso quiere decir que aquí en esta parte va a haber una bisagra que yo voy a dejar algo así a ver, a ver, a ver, a ver aquí así voy a dejarlo de a ver, vemos aquí estaría hasta este punto 3, 3 y 6 debe ir por fuera esto se deben acoplar hacia adentro o sea que aquí debe quedar listo debe ser así pero debe tener otra ranura de los mismos 3 ya les explico simplemente aquí será un hueco a ver a ver por acá la podemos dejar así bueno, me falta tener una referencia acá que todavía no la puedo hacer por qué no la he hecho acá entonces 3 es el orificio 3 borremos esto iría ahí duplicamos y necesito saber qué tan grueso es esto para poderlo controlar arriba entonces aquí es 3 va a girar en esta parte y aquí estaría perfecto solo tener cuidado que aquí ya esto va a encajar inclusive lo podemos dejar un poquito más grande no importa que nos quede bien soportado pero teniendo en cuenta lo siguiente que esta línea debe ir algo así porque aquí esto va creo que no hice las cosas muy bien acá a ver, de nuevo polilínea es algo así ahora sí esa es mi referencia para este lado entonces este punto va acá vamos a mover esto acá esto ingresa acá eso quiere decir que adicionalmente esta partecita bueno, hagamos otro ya debo tener varios por ahí pero pues no importa esa partecita va a ser así y hay que tener en cuenta porque si no después vamos a tener problemas si nos va a obstaculizar el paso de la bisagra por ahí siempre lo dejo es algo así ahí va un huequito que permite que la bisagra se acople por ese lado a ver dejemos esto acá esto de aquí control q creo que ya le había dado no sé pero control q por si acaso no más más algo hice no lo duplique sino que lo moví solamente de nuevo no importa que lo arreglamos ahora sí por acá más me gusta que quede lejos para que se vea con eso después vemos si nos quedó bien o no aquí vamos a romper esto lo borramos esto llega acá llega acá 4 hacemos exactamente lo mismo borramos este borramos este este lo movemos que quede exacto y listo esa bisagra va a quedar allá entonces como ya tenemos esa medida esto de acá va a ir soldado perfecto ya tenemos nuestra bisagra esa bisagra va a entrar en este en este elemento aquí vamos a hacer exactamente lo mismo miremos de qué tan ancho nos quedó para saber cuál es el límite es pero una de es 1.5 de ancho el espacio que debo dejarles de 1.5 entonces yo voy a hacer aquí algo así no va a ser de 1.5 sino que va a ser de 2 voy a dejarle 2 para que tenga cierta tolerancia al movimiento y no nos vaya a dar problemas ahora sí vamos a abrir aquí un hueco bueno antes de eso antes de eso así de nuevo vamos a romper este rectángulo control q y vamos a abrirle en un lado de estos borramos borramos todas estas figuras menos la que hice queda así duplicamos espejo esto borramos de una vez no lo necesitamos ya y aquí lo tenemos controlado debe ir así f4 f2 por acá lo voy a unir con este este de acá lo voy a borrar listo ya esa figura por ahí va a ser la tapa donde va a girar entonces la tenemos lista no le voy a hacer ninguna decoración al techo ninguna decoración acá simplemente si se quiere se puede pintar entonces esto voy a unirlo en una sola pieza aquí hay dos piecitas entonces combinar control l aquí hay dos nodos que están separados los voy a unir en uno solo y mezclar listo por este lado podemos hacer lo mismo esto realmente si queremos porque no es tan necesario entonces seleccionamos todo combinar aquí si algo raro seleccionamos esto y unimos seleccionamos estos dos y unimos y ya nos quedó una sola figura de nuevo digo no es tan necesario porque se puede dejar así pero ya por los costados voy a colocar unas siluetas entonces esta figurita ya está lista control d voy a reflejar así esta de aquí ya no me sirve voy a colocarla acá esta voy a colocarla por acá ya ops mentiras aquí se me fue algo mal y así algo mal es que se me olvidó un hueco entonces control d por acá por acá ahora si quedo con el hueco tener cuidado y que no se nos vaya a quedar algo así como eso porque después queda sólido y no podemos no nos sirve para nada no nos sirve para nada acá así esta sí se puede mover solita esta de acá toca acompañada vamos a ir de una vez optimizando todo esto y ese corte lo podemos arreglar pero no lo así más bien aquí podemos optimizar más tarde y listo entonces tenemos las dos laterales la parte de abajo la parte de atrás y la parte del frente más las dos partes que son correspondientes al techo eso sería todo ahora lo que necesitamos hacer es lo siguiente que es las caritas aquí acá y creo que no son más voy a colocar unas figuritas de unos animales bueno yo busqué unas siluetas por internet entonces esas siluetas voy a colocar acá unas son un perrito y un gato estas son siluetas que son una jpg entonces acá lo voy a convertir a un logotipo detallado con mucho detalle damos ok y ya lo tenemos como algo vectorial esto de acá la podemos borrar esto separamos ahora sí vectores para los que no estamos acostumbrados nos podemos dar cuenta que ahora sí aquí ya no es un jpg y con una silueta funciona perfecto entonces solamente necesitamos los bordes relleno nada y línea suave esto lo voy a colocar acá voy a dejarlo así grandecito simplemente el gatico el perro que por ahí bien bonito o sea en esta otra cara tengo otra que es una cabra lo mismo primero hay que convertirla a curvas a vector a vector perdón con mucho detalle para mi gusto y ok acá separo esta es el jpg este que es el agrupadito lo desagrupo de acá borramos estas cosas que son las letras del jpg original puedes borrar todo eso va a quedar la cabrita así los ojos se los voy a quitar porque no importa necesito solamente los huecos ya quedó solamente un elemento hay que mirar que esto no se vaya a romper porque aquí está roto entonces voy a arreglarla un poquito estos elementos de acá no me gustan se ven muy feos voy a dejarlo lo más redondito posible eliminó aquí puntos estos voy a unirlos de alguna manera acá la manera más fácil es esta cuando quiero unir algo simplemente hago así una figura que lógicamente esté sólida que se pueda rellenar seleccionamos elementos y los vamos a soldar y listo ya quedó arreglado por ahí solo es cuestión de eliminar algo acá y volver esto un poquito más curvo aquí hay otro nodo que sobra algo así esto lo voy a dejar un poco más para que no me quede tan peligroso no vaya a romperse por ahí porque pues definitivamente va a ser para quizá para niños entonces al jugar pueden romperlo fácilmente esto acá lo mismo bueno cuestión de algunos arreglos que quiero hacer de una vez si veo algo que no me gusta mucho nodos por acá los puedo eliminar pero esto lo dejo ahí ya mucho mejor por aquí la cola está algo feo están líneas rectas y quiero que quede una curva ya quedó mejor por acá abajo como está lo voy a dejar así estas cositas las puedo dejar así entonces la cabra irá para este lado acá va a ser una sola cabra la voy a invertir para que me quede más proporcional al espacio que tengo la voy a dejar así botoncito rojo línea roja delgada y sin relleno ya estaría lista hay que tener cuidado con esta pieza porque esta pieza no se va a quedar allá entonces si se fijan los huecos no se van los ojos perdón no se van a ver realmente los ojos se van a perder entonces como los ojos se van a perder vamos a separar todo esto para ver qué pasa cuando se haga el corte aquí rompimos vamos a borrarlos la voy a dejar así una cabra es la silueta no más acá no me gusta que se está viendo muy feo esto voy a tratar de arreglar lo que quede un poquito más curvo más bonito algo así aquí también lo mismo y así ya mucho mejor este de aquí no me gusta voy a ir corrigiendo todo esto que quede lo mejor posible estos casquitos están bien muy bien por acá acá inclusive voy a arreglarle que se note más el casco por acá hay muchos nodos que sobran aquí así aquí así, aquí así, aquí sobran otros muchos elementos que están sobrando pero cuestión de detalles esto de acá no se va a ver entonces casi que yo prefiero ese hueco si se fijan ese hueco cuando se corte pues se le va a eliminar entonces no lo voy a dejar así porque queda algo raro simplemente le voy a dejar dos patas delantera trasera y no más y acá donde estamos, donde estamos acá lo voy a dejar ah, mentiras, está bien creo que era para el otro lado, pero está bien, voy a dejarla así voy a dejarla así, las paticas están un poco delgadas no porque se vean mal sino por peligro de que se rompan las voy a dejar un poco más gruesitas es suficiente por aquí voy a hacerle una pequeña decoración que se pudo haber borrado en él mover todos estos puntos que se vea que hay como lanita colgando listo, ahí tendríamos la silueta del animalito por acá de los gaticos bueno, esta es una caja muy sencilla muy rápida de armar esta pieza la deja invertida tengo que aclararla en el diseño final que ustedes podrán descargar entonces esto va a algo así ocupado aqui adesso los Heavens descartiles ANE van a puedes ver ya os fallen presentes en esta parte se hace no lo evita que se abra la caja y ya está en nuestra caja tiene una puertica ustedes mirarán que pueden diseñar con esto dejarla así yo le hice unos animalitos pero pues si alguien quiere jugar con ellos simplemente es colocarlos ahí pero en definitiva ustedes verán que hacen simplemente es el diseño de la puerta para una caja eso es todo está en nuestra caja y y y y y y y